Video análisis de otro de mis patronos Vamos a dejar un poquito el vídeo Que lo vean nadar en este caso a Edu Otro de mis patronos que me apoya por Patreon Y que lo estoy ayudando con la planificación de los entrenamientos Piscina de 25 metros Va para un lado Viene para el otro Y enseguida con el análisis Pero primero Espera por favor Espera Y déjame que me presente Muy buena gente En plural a todos y todas Soy Julián Treiner Bienvenidos a mi canal Ultra Coaching Me han enviado un vídeo por email Y lo estoy analizando En este caso es Edu Muchas gracias Edu por apoyarme en Patreon Si quieres enviarme vídeo Aquí debajo enlace de Patreon Igual que lo hice con Antonio Otro patrono que me envió el vídeo Y le hice el análisis Aquí te lo dejo Vamos a ir viendo el vídeo Y lo voy a ir relatando Y voy a ir marcando los errores que hay Y las correcciones que hay que ir haciendo En este caso Edu Entrena mucho Nada mucho Pero nunca le han corregido la técnica Entonces cae en errores muy comunes Muy frecuentes Lo comenté en el vídeo anterior El de la caída del brazo ciego Cuando tú vas nadando Y respiras para un lado Este brazo que no lo ves Le llamamos brazo ciego Tiende a caerse Lo hacía Antonio Que lo corregí en el vídeo anterior Lo hace Edu también Y lo debe hacer el 99% De la gente Que nada Sin que le corrijan los errores Ese va a ser un error Y luego hay otros Que los vamos a ir viendo ¡Al análisis! Aquí lo tenemos a Edu Vamos a ver lo que comentaba Lo de que se cae el brazo ciego Vamos a ver Ahí va a respirar Aquí está respirando Y este brazo ya se está cayendo Ya no está recto el codo Se empieza a ir hacia abajo Viene la respiración Está haciendo el recobro Y mira este brazo donde está En este momento de este brazo Así como está viniendo Este brazo debería estar Extendido aquí adelante Para encontrarse los brazos En el cuadrante frontal Aquí no respira El brazo viene extendido adelante En este caso no va a respirar Y fíjate Como viene el recobro El brazo todavía aguanta Todavía espera Que está muy bien Y aquí la mano entra Y esta se empieza a ir Los brazos Se han encontrado En el cuadrante delantero En el cuadrante frontal Incluso Voy a hacer un pelín para atrás Está esperando demasiado Es casi un punto muerto Se fue al otro extremo Cuando respira Se le va muy rápido para atrás Y cuando no respira A veces espera demasiado adelante Como haciendo el ejercicio De punto muerto Aquí va a respirar Está respirando Y el codo ya está apuntando abajo Y fíjate donde está este brazo Y otra vez A ver Aquí no he respirado Lo pongo para atrás De vuelta No respira Y hace bien la coordinación El brazo está viniendo Y en el cuadrante frontal Con este brazo Empieza a hacer el agarre Para hacer el jalón El tirón Y el empuje final Pero cuando respira Perdemos la brazo Perdemos la brazada Ese va a ser el primer error Que vamos a destacar La caída Que se hunde Que se nos va para abajo El brazo Ciego Aquí Va a respirar De este lado Y este brazo Lo vamos a perder Enseguida Enseguida Fíjate donde está la mano Y este todavía No pasó adelante No hay cuadrante delantero Edu Ahí tienes el primer error Y para eso Vamos a hacer El siguiente ejercicio Bueno Edu Y toda la gente Que le pase este error Que se nos cae El brazo ciego Ejercicio para hacer Que es muy bueno Es fundamental Ida La piscina Un largo Nadando solo con un brazo Y la vuelta Nadando solo con el otro Respirando En una brazada así En la segunda no Una así Una no Una así Una no Esto es así Voy a nadar con este brazo Este brazo recto al frente Y va Brazada Respiro Entro Extiendo bien Mismo brazo No respiro Entro Extiendo bien Y va Una respiro Una no respiro La ida A la vuelta El otro brazo Va Brazada Una respiro Entro Extiendo Bien adelante No respiro Bien Es todo con un brazo Una respiro Una no Una respiro Una no Un largo un brazo La vuelta El otro ¿Para qué es esto? Te obliga a mantener El brazo adelante Ya sea que respires O no respires Este brazo Va a aguantar ahí No se puede ir abajo Te vas a acostumbrar A no perderlo Y a la vuelta Lo practicas del otro lado Y es genial Porque practicas La respiración bilateral Para un lado En un caso Y para el otro En el otro Y otro ejercicio Para corregir esto También corrige más cosas Pero te lo voy a incluir aquí Es este enlace Míralo luego Por favor Míralo Que hay En ese video Hay dos ejercicios El que es Con la tabla Entre las piernas Que le llamamos Tres tiempos Toco tabla Toco axila Punto muerto Toco brazada Toco tabla Toco axila Punto muerto ¿Para qué es esto? Te obliga a hacer la brazada Hasta atrás Al tocar la tabla Haces bien el rolido Pero de la tabla Vienes a la axila Y esto hace que el codo Este alto Y no la mano alta Para evitar Esto en el recobro El famoso Saludar al público Así ¡Eh! Hola amigo! No De aquí Aquí Codo alto Y el punto muerto Para evitar Que el otro brazo Segundo antes de tiempo Y el segundo ejercicio Que también está en ese vídeo Te lo voy a explicar Ahora A continuación Y vamos Con el segundo fallo El segundo error Y este me preocupa Casi más que el otro Y es El Codo bajo Codo bajo Me refiero A este brazo de aquí Al brazo Que está Debajo del agua Al brazo Que está Haciendo El agarre Y la propulsión Lo más Importante En el crawl Es el codo Alto Un codo Hundido Hace que Patinemos En el agua Fíjate Que está empezando El brazo A caerse Flexionando Con el codo Hacia abajo El codo Hacia abajo Se ve Se ve El codo Hacia abajo Aparte Que se hunde Antes de tiempo Lo hacemos Con el codo Hacia atrás Se ve Se ve Vale Esta posición Debería ser Al revés Esta parte del brazo Debería estar Para acá Y esta parte del brazo Para abajo Aquí Y aquí Aquí Y aquí Ahora te lo voy a mostrar En vez de así Debería estar el brazo Aquí Y aquí Va nadando Y el brazo Se ve En esta posición Aquí Patinas En el agua Tiene que ser aquí Pasar de esto A esto El ejercicio Que te decía Del vídeo Que te dejé antes El ejercicio Número 2 De nadar Con puño Y volver Haciendo Mínima Abrazada Posible Al nadar Con puño Con puño Cerrado No puedes Coger agua Con la mano Entonces te obliga A empujar el agua A coger el agua Para poder avanzar Con antebrazo Y con brazo En el puño Realmente el agua Patina Entonces te vas Acostumbrando A sentir el agua En antebrazo Y brazo Vas nadando Con los puños Cerrados Y en ese caso El ejercicio Genial Porque es Dos brazadas Seguidas Con cada brazo Para evitar También Que se nos caiga El brazo Ciego Una Respiro Dos No respiro Una Respiro Dos No respiro Así es todo el largo Un brazo Respiro Segundo No respiro Un brazo Respiro Segundo No respiro Respiración bilateral Genial Te obliga A que no se te caiga El brazo De adelante Genial Y con el puño Haces que tengas Que coger agua Con antebrazo Y con brazo Y la vuelta Pones tus manitas normal Es un crawl normal Respira del lado que quieras Del lado que te sea más cómodo Coordinación normal Manos normal Y le llamamos Mínima brazada posible Ejercicio que me encanta Desde un borde Desde un borde Hasta el otro Desde que sales de aquí Y te empujas del borde Hasta que tocas El otro borde De la piscina Tienes que contar La cantidad de brazadas Que haces Cuantas menos brazadas Haces Más eficiente Es tu brazada Mejor estás nadando Cada vez que la mano Contra el agua Es una Una Dos Tres En piscina A 25 metros Yo suelo decirle a la gente Que en las 20 brazadas Estamos en el límite Del principiante Más de 20 Estamos patinando demasiado Y menos de 20 Estamos haciendo Las cosas bien Para que tengas Un poco de referencia 17, 18, 19 Está muy bien Si estás forzando La brazada mínima 15, 16 Está muy bien Pero tiene que ser Un curl normal Que vayas practicando Este ejercicio Siempre intentando Hacer menos brazadas Y esto va a hacer Que solo Vayas poniendo El codo alto Para coger más agua Si no Te van a seguir saliendo Con tu codo bajo 20, 21 brazadas Codo alto Coger más agua Avanzar más En cada brazada Y te van a ir saliendo menos Mira el vídeo A practicar Por aquí arriba Te dejo otro vídeo Que hice hace tiempo De hecho Es el vídeo Que llegó hace poquito El medio millón De visualizaciones Y hablo de La posición Perfecta Del brazo Con el codo alto Y con ejercicios Que puedes hacer Para corregir eso Edu Ya tienes tarea Y a todo el mundo También si lo quieren ver Para que este codo No se nos vaya Hacia atrás Y hacia abajo Como es esto Ahí Mírate ese vídeo Mira los ejercicios Y a seguir practicando Bueno Vamos a seguir Con el análisis Y vamos a pasar A otro de los errores Súper común Muy frecuente Que es la descoordinación Entre piernas Y brazos Lo de la patada Cruzada Recuerda La patada Dominante La patada Número 1 Debe coincidir Con la entrada Al agua Del brazo contrario Es decir Cuando esta mano Vaya a entrar aquí Y extenderse Hacia adelante Entra y se extiende Hay que patear Con esta pierna Pierna opuesta Y aquí vemos Que esta pierna Está lista Para patear Y no está Que no vamos Coordinados Los brazos Van por un lado Y las piernas Por el otro De este lado La mano Está por entrar Y tenemos Esta pierna Preparada Para patear Pero es la del mismo lado No es la opuesta Esto hace que el cuerpo No vaya balanceado Que se nos vaya De un lado Para el otro El famoso Movimiento Serpenteante El cuerpo Una parte Va para un lado Y la de abajo Va para el otro En vez de ir En línea recta Hacia adelante Vamos viboreando Como haciendo un 8 Como una serpiente Y aquí tengo una pausa Bueno Para este caso De la coordinación Aquí arriba Te dejo otro vídeo Que es uno De los primeros Que hice Que hablo justamente De esto La importancia De la coordinación Y muestro Varios ejercicios Para hacer Con aleta Y con un aleta Y con una pala Para ir trabajando Este patada Con brazo contrario Edu Tienes más deberes Y ahora quiero seguir Con algo que Bueno simplemente No lo voy a marcar Como un error Pero es algo Que tienes que dejar De hacer Y es Lo siguiente Mira Ahora cuando salgas La patada de mariposa O la patada del fin Que haces 4 1 2 3 4 Pausa En este caso Esta patada Para ti No es eficiente No la vas a hacer En los triatlones En aguas abiertas Y aparte Fíjate Desde cuando empiezas Hasta cuando haces La última patada Tú no ganas velocidad Pierdes velocidad Vamos a hacer Un poquito para atrás Patea 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 Y acá estás casi frenado Al momento de empezar A nadar Estás casi Que se detuvo La marcha Lo vemos otra vez Mira Acá saliste con buen ritmo Te vas frenando Te vas frenando Y aquí estás casi Detenido Entonces Edu Esto no lo vamos a poner Como un error Simplemente Vas a dejar De hacerlo Te vas a empujar Bien del bordillo Vas a coger Una buena hidrodinámica Una buena posición Hidrodinámica De flecha Te vas a ir adelante Y antes de que Te empieces a frenar Empiezas con El movimiento de brazos Y vamos con el cuarto Y último error Hay algunos otros Ya los iremos hablando Pero este también Quiero que lo veas Y es sobre la respiración Atrasada Fíjate Acá estás respirando Bien Pero haces una respiración Lenta Es decir Tu cabeza Tu cara Está mucho tiempo Fuera del agua Entonces se te atrasa Este brazo Se te echa Encima de la cara Y todavía no sacaste La cabeza Lo ves aquí El brazo aquí Tiene que estar libre La cabeza ya debería estar Girada Debajo del agua Y en este caso Tu estás aquí Esta respiración lenta De estar mucho tiempo También afecta Y favorece A este error El del brazo caído Estás más tiempo Con el cuerpo Hacia arriba Y hace que este brazo Le cueste más Mantenerse hacia adelante El error número uno Que vimos En este caso Es una respiración lenta Atrasada Recién aquí Le estás metiendo En el agua Mientras que este brazo Ya pasó adelante Lo mismo Fíjate Se te echa el hombro Encima de la cara La respiración Está atrasada Vamos a verlo De este lado Y de paso Vemos esa patada De delfín La patada de mariposa Que no la vas a hacer más Lo quiero ver En un próximo video Y la respiración Atrasada Fíjate Aquí Fíjate aquí Que todavía Estás respirando Y el brazo Ya pasó hacia adelante Entonces Edu Lo que le comentaba A Antonio En el video anterior Que te va a ayudar Mucho también Tú tienes que hacer La respiración Y luego respirar Cabeza adentro Mirar hacia adelante Y tienes que ver El otro brazo Que está aquí Tienes que ver El brazo de adelante El brazo ciego Debajo del agua Edu Y cualquier persona Que crea Que pueda tener este error Lo mejor es que te graben Con el móvil mismo Y veas Si cometes estos errores Y ya puedes ir corrigiéndolo Lo comentaba En el video anterior Un ejercicio Que tienes que hacer Cuando vas nadando Es Mirar debajo del agua El brazo de adelante Luego de respirar Tú nadas Haces tu brazada Respira Cabeza adentro Cabeza adentro Miras el brazo de adelante Lo ves Una vez que lo ves Lo bajas Esto te va a ayudar A que estés Los dos brazos En el cuadrante frontal Y que sea Una respiración Más rápida Una bocanada De aire Más rápido Aire rápido Miro el brazo Y sigo nadando Miro el brazo Y sigo nadando Pues listo gente Espero que esto Haya sido de ayuda Aquí debajo En la descripción del video Voy a dejar Todos los enlaces Que fui dejando por ahí Los voy a dejar también Debajo en la descripción Del video Todos los links A los videos que hice Y explicando los ejercicios De cada uno Y si te gustó Pin Dedito arriba Dale al like Y fundamental Compártelo con otra gente Que se difunde el conocimiento Que esto les puede servir a todos Edu Espero tu video En un mes Mes y medio Dos meses Y quiero ver Todas estas correcciones Y verte nadando Como un delfín Gentes Seguimos atentos Seguimos progresando Hasta luego